Busca ese segmento de lo que es la variada y los sectores de San Francisco de Macorís para integrarlo como lo integran en el baloncesto, como lo integran en el béisbol. Pero yo lo que vengo aquí a hablar de baloncesto, escuchaba que hablaba del torneo de Puerto Plata, que a última hora parece que el dinero salió, no sé si era que... Y no había dinero al principio. Si tú te das cuenta, los refuerzos que habían eran jugadores de hasta 2.500 pesos y 3.000 pesos, y hoy tú traes a Paris Vaz y al refuerzo, a William. Jordan William. Jordan William. 25 puntos ayer ese caballero. Son jugadores de alto renombre que no te van a cobrar por un juego. Te están cobrando quizás por lo que restaba la serie regular, otro te está cobrando por lo que es el playoff, si son un 3-2 la serie, te está cobrando los tres partidos. Y con lo que tú estás pagando a esos tipos, tú vas a pagar la serie regular entera de los demás refuerzos que hay ahí, tú sabes. Entonces, hay que destacar eso de este torneo que ya al final ha cogido un auge a nivel técnico de estos jugadores que se mantienen jugando. A pesar de que Víctor Leeds inició con el equipo de... Este equipo de Batey, empezó Víctor Leeds, no, Víctor Leeds empezó con Richa, fue el equipo de Richa. Sí, el equipo de Batey. Pero Richa no está en Batey. Batey, sí, Víctor Leeds empezó con... Batey 3. Batey 3, sí. Ahí empezó Víctor Leeds, se tuvo que ir, que a más lo parece hay una chinita ahí en Puerto Rico, es lo que tengo entendido, y llega a París a ese equipo. Sí, llegó París y de inmediato, señores, 32 puntos ayer para París. París que es un espectáculo, eso es donqueo, van y donqueo, bien, imagínate. Por cierto, París que ya tiene un contrato, creo que se estará yendo a Puerto Rico, sí, a jugar. Tremendo jugador, el jugador más valioso de la temporada 2020 en la República Dominicana y mató todos los torneos. Pero donde jugó París hizo de todo. Campeón, no fue campeón en Santiago, ni en el distrito, pero ya fue campeón aquí, fue campeón en la LNB, y me parece que también estuvo por la vega, si no me equivoco. Él estuvo por la vega, sí, creo que sí, al final estuvo por la vega, pero no creo que fue campeón. Pero en todos los lados que estuvo este señor, daba un tremendo espectáculo. Sin duda. Este señor París, vas. Y mira, destacándose el partido donde París consiguió 32 puntos, mi querido Ariel, el equipo de los Eduardo de Batey, del que estábamos hablando, consiguió la victoria ampliamente, un partido, una paliza, terminaron 101 por 91 de 10 puntos, fue que terminó ese encuentro. Destacar que ese equipo que está dirigiendo, el Franco Macorizano Richard Ortega. Así es. Que tuvo una tremenda temporada regular, me parece que se terminaron 6 y 2. 6 y 2, algo así. 6 y 2. Y ahora pues se coloca entonces apenas a un partido de la serie final. Así es. Acuérdate, como te decía, el jugador más nivel que tenía el torneo, era Richard que lo tenía, que era Víctor Liz. A pesar de que el Mejito estaba en un equipo, pero no tiene ese jugador de horas, que Mejito recibe jugadores de calidad. Y también estaba el Pollito, entró ya a mitad de la temporada para el equipo de Puerto Plata, de Blobbellizo. Y así, por eso Richard, no diría que no por sus condiciones. O sea, porque cuando Díctor dice, porque tenía Víctor Liz. No, Richard ya es un dirigente ya reconocido a nivel del país. Sí, sin duda alguna. Así que suerte para Richard por allá. Y ojalá que pueda meterse ahí también en el campeonato, siguiéndole los pasos a David Díaz, que ha sido un dirigente exitoso. Sin duda alguna que San Francisco de Macoriza estaría muy bien representado en lo que tiene que ver con dirigentes en el baloncesto en la República Dominicana. Sabes que se está jugando el torneo de veteranos. Me gustaría que tú nos hables un poquito de eso. Porque ya estamos llegando, o llegamos a la parte final, ¿verdad? De la serie regular. Y ahora viene la segunda ronda, viene una especie también de play-in. Así es. Me gustaría que tú nos explicara cómo se estará jugando. Mira, ayer hubieron dos partidos. El primero ya, el equipo de Frenicol A, estaba clasificado prácticamente, estaba buscando solamente un número para ver cómo quedaba en la tabla de posición. Y a segunda hora, fue también otro partido. Tenemos las imágenes, señor director, de lo que fue esos partidos de anoche. Que a primera hora, el equipo de Frenicol, Frenicol ha derrotado 71 por 36, al equipo de los Sánchez. ¿En serio? Ahí está, ahí sí. Pasa que los Sánchez... Pisa paliza. Los Sánchez, a pesar de que son un tipo de veteranos, acuérdate que hay un torneo de veteranos. ¿Son todos? ¿Son todos? Tiene seis jugadores lesionados. Ayer solamente pudieron asistir 11. Una victoria, una buena actuación de Oscar García, que encestó 21 puntos. En la victoria del equipo de Frenicol, que queda con un récord del 5, 5 y 3. Queda en esta serie de vuelta. Los Sánchez quedaron eliminados. Y a segunda hora, el juego de Apagui, vámonos, que fue el del equipo de los Mañaneras, la Liga Mañanera, derrotó 78 por 71 a la Liga Frenicol. Este era un juego de muerte súbita. El que perdía de los dos se iba para su casa. El que ganara, empieza un play-in el sábado contra el equipo de Ciudad Segura, que estarán buscando lo que es la posición número 5 de lo que es la tabla de posición, para después, el que tenga la victoria, estará enfrentándose, pasando al Raúl Roby, que estaremos iniciando este fin de semana. Todavía no hemos terminado cuándo se va a iniciar. Para hoy está parte de los minutos finales de ese partido del equipo de los Mañaneros, la Liga Mañanera, una liga que te juega a las 5 y a las 4 de la mañana. Y es que está en la Liga Mañanera Joel Rosario. Joel, sí. ¿Cuántos años tiene Joel? Joel, pasa que Radame cumpleaños. Sí. Pasa que Radame entró cuando el torneo estaba a los 35 años. Entonces Radame no tiene a los 35, pero es una especie de que no es un tipo canchero, un tipo que juega, entonces se mantiene jugando diario, vaquebol, solamente juega en esa liga. y el equipo lo llevó y los equipos lo aprobaron y se mantiene en esa liga. Salga Radame un día de juego, en el penúltimo juego. Iba para el juego uniformado, una pasola. Y lo montan con ti pasola. Que voy para la cancha. Alvaro. Le llevan la pasola, Alvaro Radame Rosario. Felicidades, que está de fiesta de cumpleaños. Ay, felicidades, mi hermano Radame, ese es mío personal. Así es, ya el equipo de la Liga Mañanera estará ya enfrentándose ya, como habíamos dicho, al equipo de Ciudad Segura, el equipo del profesor Juan Bosch. Así que el sábado, a partir de la cera. ¿Ese será el play? Es el play. ¿Cómo se va a jugar? ¿Será una miniserie, un 3-2? No, una miniserie, a muerte súbita. ¿Un 3-2? No, un partido. Un partido, entonces el que gane esa serie, estará enfrentándose ahí, al equipo de Ciudad Segura. El que gane, se pasa, perdón, a la quinta posición, de lo que es la tabla, de este torneo de Veteranos 2021. Qué interesante, Ariel, en este torneo también se incluye el play-in, como en la mayoría de ligas, ¿verdad? Profesionales, involucrados, para darle mucho más entusiasmo, yo diría. Sí, porque antes existía lo que es el Goch, existe, en las ligas existe lo que es el Goch Average, que se va a punto a favor y en contra. A veces te va en un partido mal, que tú te descuidas, y en ese equipo sigue encetándote el canasto, a veces entra a la banca y hace de todo, entonces ahí, lo que pasa es que se va a favor, es punto a favor y en contra. Entonces, mejor determinamos de que se juegue un juego decisivo, como hizo la NBA, si te das cuenta, el juego de Golden State y los Lakers, ellos antes de, quien quedara en esa posición, se jugaban un muerte súbita, después de ahí jugaban una miniserie, y así está ya el balonceto, estaba muy moderno, al balonceto se le ha dado un cambio, de lo que es la clasificación, todo esto, porque ya era lo mismo, que por el gol a veras, como te decía, cualquier equipo podía pasar, y el equipo que pasó la temporada entera ganando, ganando, y tuvo una baja, puede quedar eliminado, aquí ya por lo menos se mantiene jugando, lo que es un juego a muerte súbita. Sí, muy interesante, tú sabes que antes de hacer la pausa, nuestra siguiente pausa, me gustaría, diario.